menos de infección de los oídos. Las crianzas o los niños tienen que tener contactos con el perro y el gato por lo menos durante más de un periodo de seis horas por día dentro del hogar. La evidencia preliminar de que esto beneficia contra las infecciones fue verificada en los niños que tienen hasta la edad, hasta el primer año de edad. Los resultados significativos incluyen que a la conclusión que llegaron los cientistas fue después de haber descartado otros factores influyentes que determinan el aumento de infecciones tanto en el tracto respiratorio superior como en los oídos de los niños, como el hecho de quedar mucho tiempo en un hogar de cuido, el hecho de ser guiados por padres que fuman, el hecho de ser hijos de asmáticos y el hecho de vivir conjunto con otros niños. Las infecciones de... También se demostró que aquellos que presentan infecciones de tracto respiratorio y de oídos y que conviven con perros, tienen la capacidad de usar menos antibióticos para combatir estas enfermedades. Y esto se cree que es debido a que la presencia de los perros estimula la fortificación del sistema inmunológico de los niños y lo hace que ellos sean más resistentes a tener procesos infecciosos. Otra observación que se hace también con la convivencia de los perros y es que en Ecuador, el Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer ha hecho una observación interesante. Y es que los miércoles, que es uno de los días donde más quimioterapia se da a los niños, ellos permiten que en el momento de la quimioterapia esté la presencia del perro. El perro que ellos tienen en el hospital o del perro que está en la casa de los pacientes. Y esto ha demostrado que el nivel de tolerancia de la aplicación de la quimioterapia es mayor cuando está la presencia del perro presente. Y se le ha atribuido a que la liberación de adrenalina que ocurre en ese momento hace que los efectos indeseados de los medicamentos sean mucho menos. También se ha demostrado que tener un perro en la casa ayuda a las mujeres embarazadas. El hecho de ellas sacar el perro a caminar, por lo menos alrededor de más de media hora por día, hace que el consumo calórico aumente, que la disminución de peso sea mayor y que el embarazo al final sea un embarazo más saludable porque usted va a tener una embarazada menos gorda y al final el niño o el feto va a ser menos gorda. Así es que estimulamos en la medida que usted pueda a tener un perrito en su casa. ¿Debidamente alienizado, doctor? No, claro, claro, porque para usted tener un perro, para usted tener un perro usted tiene que tener todas las medidas de higiene, usted tiene que ocuparse del perro. No que el perro se ocupe de usted, sino usted ocuparse del perro. Ir a vacunar al perro, cuidarse del pelo del perro, llevarlo al veterinario, ocuparse de los desechos biológicos del perro, darle una buena distribución a los mismos. Pero ahí ve usted los beneficios que es tener ese animalito en la casa. Qué interesante. Sería interesante entonces tener como domingo, dice... Pero un perro de cuatro patas, no de dos patas. Los perros de cuatro patas, no de dos patas, no de dos patas, no de dos patas. Eso nos da beneficio. Eso es lo que dan son prejuicios. Un vertedero saludable. Un vertedero saludable. Que, por cierto, el del lado de mi casa está cada vez más frondoso. Porque hay un área verde ahí, que yo no sé que el ayuntamiento va a ser al lado de un solar. Entonces, hay un área verde y el solar. Y hay un vertedero saludable y vigoroso. Es un parque ecológico. Parque ecológico lo que es. Sí, un parque ecológico. De momento, de momento, vamos a montar una planta de gas metano. Fácil. Para que nos dé electricidad a la gente de Villa Holga. A Arilis, que el Dr. Manuel Nora Perello es médico cardiólogo. Y tiene su práctica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago. Tenemos a alguien en la línea telefónica. Buenas. Buenos días, jóvenes. ¿Qué pasó? Buenos días. Sinvencio. ¿Cómo anda? Sinvencio. Sí, señor. Así es. A propósito del pelo, un señor que se llamó Arilis, le pidió a Dios, le dio a su esposa, que va a la encarnación por ver como un perro a la vida. O sea, el beneficio que tiene el perro es la poca cosa que tiene que pagar. Vive libre, no compra ropa, nace con esos zapatos, y hace todo lo que quiere. Y si cae en manos de un rico, ya tú sabes el privilegio que tiene. Y la esposa de Dios mío. Acuérdate que la historia no se puede repetir. ¿Usted para esto está la vida? ¿Qué pasó? Esos perros de dos patas, no. Los de cuatro son los que son beneficiosos. Ah, pero sinvencio, miren, tiró la bola y abrió gajas. Corriendo. Al principio del programa dijimos que algunos de los cambios que se producían, sobre todo en el ejército, nosotros nos vamos a permitir retener el nombre de un oficial que va a ser juramentado hoy al frente de Politur. Ese es general. Pero para el fin de no afectarlo, vamos a... No necesito el pan. Exactamente. Sin embargo, podemos hablar de los oficiales que sí han sido señalados. Después de... Buen día. Irá al aire, ¿no? Vamos al aire. Sí, va al aire. Buenas. Perdónenme. Así. Porque en una ocasión una señora decía que la única cosa que le molestaba de su esposo era su esposo, porque era lo único que le daba para dejar algo a él. Porque él era el esposo de ella. Y tenía una esposa... Y todos ellos se quedaban ausentes en el momento en que ellos cohabitaban en su casa. Y eran pantaloncitos cortos, después en el baño, reclamaban las toallas. Y eran cosas en general sin ropa. Por eso le dan cosas en general. Ah, que llamaron no entiendes. Le dan cosas en general. Gracias. Bueno, pues... Entre los oficiales he nombrado, recién nombrado está... En el J2 fue nombrado un oficial de la Marina de Guerra. Wilfredo Ortiz Baez. En el G2... El J2 es el servicio de inteligencia. Y el G2 del ejército. ¿Potador de la Fuerza Armada? Sí. Y el G2 del ejército está Carlos Aguirre, coronel. En la primera brigada, el coronel Rafael Carrasco. En la segunda está el coronel Rubén Contreras. En la tercera, con asiento aquí, está Swinger Martínez. Swinger Martínez aquí en Santiago. En la cuarta brigada, está el coronel Pedro Hurtado. En la quinta brigada, con asiento en Barahona, está el coronel Vicente Mota. En la sexta brigada, asiento en San Pedro de Macorís, Víctor Mercedes. Se ha insistido en la intención que tiene la Fuerza Armada de llevar a la frontera 1.500 efectivos. Eso va a ser difícil. Actualmente, no hay más de un ciento de militares en las fronteras. Quizás ahora, con la apertura de la fortaleza, en Capotillo, hay unas instalaciones nuevas. Quizás ahora haya un poquito más de gente. Pero la realidad es que el grueso, incluso del CESFROM, que debía ser el cuerpo especializado de la frontera, el CESFROM está ciertamente concentrado en la ciudad capital. Parece que hay la intención de descentralizar todo esto y llevar los militares para la frontera. Ahora, repito, ellos quieren llevar 1.500, tendrán que sacar todo lo que están en las calles haciendo nada y lo que están llevando carritos de supermercado para algunos funcionarios. Sí, sí, porque hay algunos que tú los ves moviendo el carrito y la señora es muy incompetada, toda perfumada. Por aquí, fulano por aquí, mire por aquí. A veces yo pienso, ¿y la valía de ese militar, el sentimiento de ese militar? El amor propio. Empujándole un carrito, a veces una señora que no tiene clase para nada, y entonces él detrás, llevándole un jodido carrito. Yo la monto en el carrito de ese señor. Es que yo creo que aquí se ha cualquirizado la dignidad de los institutos armados del país. Entonces, no sé si esa cualquirización ha sido un proceso de destrujillización a Drede para quitarle el poder de decisión que estuvo vinculado al poder político durante 30 años. Pero ya de eso han pasado 50. Yo creo que ya es el momento donde se debe dignificar el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No solamente dignificarlo en la parte tecnológica y en la parte de tener el concepto autonómico de que ellos decidan en base a la función del puesto que desempeñan, sino dignificarlo en términos económicos. Usted no hace nada teniendo un coronel que gane 15 mil pesos. Eso no es posible. Eso va a iniciarse con una profesionalización del cuerpo, de ambos, tanto militares como policías. Y lo importante ahí es la educación. Es el nivel educativo con el cual tú aceptas nuevos ingresos, el nivel educativo que tú le provees, las instrucciones que tú le provees. Luego de que estén dentro de tus filas, y eso va ligado mucho también a lo que es el salario que le vengan. Es decir que una cosa tiene que ir de la mano con la otra, porque de otra forma, con más dinero, con la misma gente, con la misma educación, con el mismo sentido práctico de lo que son reglamentación y instrucciones policiales y militares, no vamos a ir a ningún lado. Es que yo no creo que el nivel de educación esté tan deficitario entre las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí. Ahí te aceptan gente sin ni siquiera que son bachilleres. No, yo creo que tiene... En la policía por lo menos. Porque con el tiempo, el nivel de profesionalización y de adquirir conocimientos es un nivel que ha tenido un progreso cada vez más en el tiempo. O sea, no creo que haya gente que sea analfabeta, funcional en las Fuerzas Armadas. No. Pienso que no. Creo que todos deben ser bachilleres, por lo menos. El problema es que tú tienes que darle un concepto de dignidad a un individuo que desempeñe y no funcione. Porque tú no puedes tener un policía que representa la defensa del orden público viviendo bajo un puente. No, no. Imposible. Tú no puedes tener un policía viviendo en un traspatio. Tú no puedes tener un policía que salga de su casa sin resolver los problemas básicos mínimos de su familia en términos de educación y salud. Y esa es la norma. O sea, y esa es la norma. Esa es la norma. O sea, tú no puedes tener un agente que va a defender el orden público que sale de su casa con las preocupaciones mínimas de un hogar no resuelto. Entonces, esa es una sociedad que tiene eso, una sociedad que no se respeta a sí mismo y es una sociedad que no quiere darle los valores adecuados a unos institutos que se ocupan de un criterio tan importante en términos sociales como son las fuerzas armadas y la policía. Hay que comenzar por ahí, pienso yo. Si tuviéramos el dinero, yo quisiera o me hubiera... El dinero está. ¿Tú crees que está? Sí, el dinero está. Porque aquí se emplea dinero para muchísimas cosas. El dinero está. Lo que no se ha hecho es invertir el dinero en las cosas que socialmente tienen prioridad. Porque la inversión del dinero se ha hecho en una inversión donde políticamente tiene más prioridad la inversión que la inversión social, el criterio político. Yo pienso que se debe utilizar y se puede utilizar mejor los fondos que existen, pero el dinero necesario totalmente para la reorganización, la reestructuración, no creo que esté. Porque te voy a poner el ejemplo de Colombia, que tuvo que utilizar dinero del Plan Colombia. Fue Estados Unidos quien le restableció, le fortaleció, le dio un nuevo tono de profesionalismo y de salarios a esos policías que hoy en día son ejemplares. Se profesionalizó y se dignificó el policía en Colombia. Y eso fue lo que ayudó a salir de esa gran crisis, pero fue con millones norteamericanos. Y Colombia tiene más poderío económico que República Dominicana. Estabezcamos eso. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor, que ciertamente lo que se tiene no se está utilizando de la manera debida. Y lo que es la reestructuración de la policía, lo que están teniendo ahí en el Congreso, la ley que está cruzando, es un rejuego grandísimo de darle poderes. Y yo no puedo pensar que, por ejemplo, se le quiera dar a un policía el poder de hacer una requisa sin tener una orden de un juez. No, eso no lo puede. Y sin ni siquiera el Ministerio de Interior y Policía tener la capacidad de gerenciar esa nueva gestión. Se va a volver hacia atrás. Tenemos una llamada. Buenas. Sí, se va a dar. Señor. Aquí en la avenida que sale a los Migones, por aquí, después de la entrada, la fella vida. La que vale un brujo, sí. Hay un tapón, mira, del caray aquí. La vierna, muy ahorita, como yo pasé, ya no hay nadie aquí. Y esto es el jugo. Uno se quiere meter para la regla, otro se quiere para la autopista, otro para la fella y nada, mi semáforo no hay nada. Bueno, vamos a llamar, sí, al coronel jefe de AME aquí. Gracias. ¿Cuál va a ser el jefe nuevo de la AME? ¿El de la DNC de la mañana, por la AME? Había alguien hablando de eso. Yo en realidad no sé a quién van a poner ahí, porque esa parte no me la han filtrado. Mira, lo del J2 es un contralmirante de la Marina de Guerra, Alfredo Ortiz Baez. Y en Santiago el que está es Rubén Contreras, no su Inge Martínez. Rubén Contreras es el coronel de Santiago. Todos los guardias pueden ir a cobrar, le depositaron el dinero temprano. La disposición fue anunciada ayer. O sea, que ellos no quieren que los guardias se sientan mal. Finalmente se ha destacado que el jefe de Estado Mayor y el jefe del Ejército insisten en revisar personalmente la comida y dicen que los oficiales y los alistados deben comer lo mismo. La calidad de la comida debe ser la misma para todo el mundo, evidentemente con calidad buena, con excelente calidad, pero para todo el mundo. Eso de que antes... O sea, igualar, igualar las raciones. Como debería ser. 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 Y una... Pechuga para los oficiales y pico para los alistados. Todo el mundo come pechuga o todo el mundo come muslo. Así es. Así debe ser. Y ayer el jefe del Ejército comió en Mao. Él no dijo que iba a comer allá. Cuando fue a posesionar al coronel de Mao, dijo vamos a comer aquí y vamos a ver qué hay para todo el mundo. Bien hecho. Se le tiró así. Es que yo pienso que el concepto... Qué bueno que se está introduciendo un concepto de respetar a todo el mundo por igual. Alguien me dijo... Y ese concepto de respeto de todo el mundo por igual, lleva un concepto de mejoría a todo el mundo por igual también. Alguien me dijo del Ejército precisamente que la... La idea es llevar a gente que no necesita la cantina para hacer dinero. Tanto el jefe del Ejército como el jefe de Estado Mayor es gente que tiene bienes que le han venido de familia. O sea, no necesitan eso. Y por eso precisamente las instrucciones de implementemos las cosas de manera que no tengamos que estar macuteando aquí, cogiendo allí. No nos vamos a poner que todo el mundo coma igual. Es que hay que acabar en las Fuerzas Armadas con el festín económico que representa el puesto que usted desempeña. La compensación que usted debe tener al final de su carrera militar debe ser una compensación adecuada. Porque cuando usted sea un exgeneral, un excomandante, usted no puede ir a su casa a pasar trabajo. Usted tiene que tener asegurado que la convivencia social mínima esté garantizada. Como debe estar asegurada la convivencia social mínima de los alistados. Y que esa convivencia esté asociada a un proceso de dignidad personal. Parece que han comenzado con buen pie en ese sentido y ojalá que se mantenga esa situación. Nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas cada vez más profesionalizadas, cada vez más preparadas. Porque nosotros tenemos o podemos tener problemas en un momento determinado donde vamos a necesitar de los servicios de esas instituciones. Así es. Y deben estar lo mejor identificadas posible con el concepto de qué es República Dominicana y de qué es ser Dominicana. Ojalá que así sea. Mientras tanto, agua cascada procesada con estrictos controles de calidad, pensando en la salud de usted y de su familia. Agua cascada es calidad embotellada. Para sus pedidos, llame al 809-575-2762. Cascada, calidad embotellada. Pollos Yaque, la calidad del pollo de la República Dominicana. Pollos Yaque, disfrúten y sientan la seguridad de consumir un producto de calidad envidiable. Pollos Yaque, calidad a simple vista. Farmacia Fuentes San Luis, con el servicio personalizado que usted busca y quiere. Con el mismo nivel de excelencia en el servicio. Le recuerda las locaciones en las que usted puede solicitar la misma calidad al más bajo precio. En la calle San Luis, esquina Independencia. Avenida Bartolomé Colón, Plaza Coral. Avenida Inver, en Guravito. Avenida Yapur Dumit, edificio 1A. Y en la avenida Rafael Vidal, casi esquina Juan Pablo Duarte o carretera Licei. Farmacia Fuentes San Luis, una cadena a tu servicio y cada vez más cerca de ti. Llama al teléfono 809-247-6494 para un rápido servicio a domicilio. Aleos Modas, donde lo último llega primero. Venta de ropa casual y sport. Ahora en la calle Sánchez, número 51, con ventas al por mayor. Visite sus tiendas en Plaza Velaterra Mall, en Colinas Mall. Calle Restauración 185. Calle del Sol 87. Calle San Luis 137. Así como también en San Francisco de Macorís y en La Vega. Aleos Modas, ubique la tienda más cercana a usted. Este es un buen momento para su publicidad electrónica. Pantallas digitales gigantes, vallas lumínicas y estacionarias en puntos estratégicos. Para la promoción de su producto o negocio media LED. Mayor presencia en un mejor mercado de consumidores. Pantallas ubicadas en la avenida Estrellas Adalá, esquina 27 de febrero. Y avenida Estrellas Adalá, esquina República de Argentina. Llega donde usted quiere llegar con su promoción en publicidad electrónica digital, media LED. Teléfono 809-582-1616. ¿Quién es lo que te llamó de él? ¿De? ¿De el ministro? Eh, Rafael. ¿Qué es Rafael? Rafael, el que acaba en la fábrica. ¿Cómo él dijo que no se había oído? El ministro de salud, ¿qué está ahí? ¿Eh? ¿El ministro de salud? ¿Cómo él dijo que no se había oído? Ah, no, 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 porque él le está escuchando el programa, Rafael. Y se olvida, parece que respondieron a lo que ustedes le querían. No, 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 yo, ahorita se salió para acá. Mira. Lucio, lo vemos en septiembre. Eh, usted va a...